Mayrish Films presenta La Pantera Rosa en Vamos a la playa, el agua está rosa Playa Vici Luz El agua está rosa El agua está rosa El agua está rosa El agua está rosa Ponemos el agua ¡Gracias! 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 Hacia la playa, parada de autobús. Hacia la playa, parada de autobús. Themes.